Les voy a contar todo lo que ha pasado en estos prácticamente 6 meses de tratamiento de ortodoncia con mis brackets Y el por qué tengo los tiendes así abiertos aquí ¡Me estoy transformando en vampira! Esta es mi boca, es mi tratamiento de ortodoncia, como se pueden dar cuenta, la verdad es que no se me ve nada malo Aparentemente es una dentadura normal que no tiene nada, pero estaba terrible Pues... así que no tengo ni dientes ahorita ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy el Miancer Romantes Gracias por ver este video que no trata sobre las cosas que comúnmente hablo en mi canal Pero creo que es momento porque muchos de ustedes me preguntan en Instagram principalmente Como de ¿Por qué tienes tus dientes así? ¿Por qué me estoy? ¿Por qué lo otro? Entonces, les voy a contar un poco mi experiencia Siempre me estaban comentando de ¡Ay, esos dientes bien chuecos! ¡Pareces piraña! Aproximadamente llevo un año que me han estado revisando mis dientes para determinar Pues obviamente quitarle las caries, ver cómo está la estructura de tu boca Me mandaron a hacer diferentes estudios que son en yeso, placas, laterales, frontales, fotografías, panorámicas, infinidad Estuve a punto de cometer la tontería de ir a estos lugares que dicen Te cobro 300 pesos por ponerte tus brackets Y no te piden nada de placas, simplemente lo único que ven en ti es una mina de dinero Y de que aparentemente va a ser barato, pero dicen que lo barato sale caro Entonces yo creo que aproximadamente un tratamiento aquí en México te puede salir como barato Barato así, unos 20 mil pesos, que encuentres a alguien barato Y yo creo que aproximadamente entre 20 y 40 mil pesos ya total No sé ustedes cuánto les cobren, no sé así Pero no vayan a esos lugares a donde les dicen que les cobran baratísimo y que no sé qué Ellos con tal de sacarte el dinero te ponen tus brackets y tú ya sales bien embraquetada, ¿no? Tengo una conocida que hasta le voltearon el diente a tal grado O sea, por eso yo les digo, no vayan a esos lugares O sea, es mejor que vayas con un ortodoncista que te conozca, que sepa cómo es tu boca A que vayas a una revisión a esos lugares que les digo Y es genérico, ¿no? O sea, de hoy te atendió Juanita y mañana te atendió Perenganita Y al siguiente día te atendió tal Y ni siquiera te conocen, no llevan un seguimiento, no les interesa Entonces nada más te ponen, ay pues te pongo ahí tus brackets No hago como que juego, hago como que te los arreglo Pero realmente no te están ayudando, entonces cuidado con esos lugares Una vez que mi boca ya estaba limpia y estaba apta para iniciar mi tratamiento de ortodoncia Pues tuve que hacer mi pago inicial Que ahí sí, pues me aguanté un mesecito para poder juntar la lana Y tras, amigas, pues ya, estoy emocionado Afortunadamente creo que a mí no fue tan invasivo como así de que te tardaron Me tardaron tres horas en ponerme los brackets A mí mis brackets me los dividieron en cuatro tiempos Si no me equivoco, me pusieron primero los de arriba Pero no los de aquí enfrente Porque yo tengo un problema de que mi mordida está salida por abajo Miren, les voy a enseñar Nada más no se asusten, por favor Agarren, agarren un bolillo Agarren una sábana Cúbranse, abracen si ustedes Ahí les voy a enseñar Ahí voy No, se pueden dar cuenta Mi mordida está mal Está al revés Ay, que labios tan feos Es que para qué me puse ese bile corriente Los dientes de abajo deberían ir hacia atrás Y los dientes de arriba deberían ir por fuera Entonces está como inversa por llamarlo así Como yo al morder podía tumbar los brackets No me pusieron hasta adelante Después me pusieron unas coronas Que son como dos bases Hagan de cuenta alrededor de mis muelas Y te las incrustan Entonces me las dejaron como una semana Y después fui a la siguiente semana Y me pusieron otra cosa Y después así Fueron cuatro semanas prácticamente Hasta tener todos los brackets puestos Menos los de aquí enfrente Los primeros días que realmente ya traes todos los brackets Es una joda O sea, es lo peor del mundo Yo sentía que O sea, que mis dientes se me iban a caer Neta que yo estaba O sea, lloraba casi casi así del dolor O sea, porque no puedo descomer Al menos en mi caso Pues yo sentí una invasión muy fuerte Y es que imagínense Pues llevas toda tu vida normal Así con tu dentadura Y que de repente Te metan unas cosas aquí Y de repente te empiezan a jalar Y a moverse Entonces Pues como una guerra interna en tu boca Que todo el tiempo te está doliendo Y cuando se trata de morder Bueno O sea, te empleé de plano O sea, yo a tal grado No podía Morder una carne O sea, yo tardé Más o menos Cuatro o cinco meses En poder masticar Así con estos dientes Pues no sé Un taco O una torta O un pan Así De verdad Que la sufres La sufres No estoy siendo exagerado La gente que usa brackets Y que es súper sensible O no sé si es como requisito básico Que a todos les duela horrible Pero a mí me dolió De la fregada Al primer día que despierta Sientes que la boca la traes Inflamada Sientes dolor Sientes que la cabeza Te está haciendo así De verdad estás de mala Y cuando llega el hambre Y tienes que comer Es cuando más sufres Neta Te pones de malas Bajas de peso Porque no comes igual O estamos acostumbrados A veces a comer tan rápido Que no nos damos el tiempo Ni siquiera a veces de masticar Y cuando tienes brackets Las primeras veces O sea, tienes que A fuerza morder poco a poco O hacer la comida Súper chiquitita Para poder masticar Porque meterte Bocados grandes Es imposible O sea, deja tú Los primeros dos, tres días A la primera semana De ponerte brackets Empiezan a salir unas Como ámpulas Como llagas Como cosa horrible Los alambres Te van rasgando Por dentro de los cachetes No, no, no O sea, la solución Para que no te abras la piel Es ponerte esta cera Que es de ortodoncias Está terrible Porque ya la he usado Pero bueno Esta la tienes que meter Al referee Te la da pues Tu ortodoncista Y así tu dentista Entonces Pues te haces una bolita Es muy fácil La neta es que Se supone siempre La tienes que tener fresca Para que sea más fácil De manipular Es como una plastilina Hagan de cuenta Entonces básicamente Te haces una bolita Así como la estoy haciendo yo Y la pones En la zona Ejemplo Es donde si es No me la voy a dejar Te pones una bola considerable Yo si me las ponía grandes A mi no me importaba Que se dividieran A mi me da igual Te pones una bola Y entonces ya Esto hace que Pues la piel se separe Y no te duela No te abra Ni nada Evidentemente No te puedes estar Haciendo como tus pastas Así como si Te lojeras brackets De cera Porque se ve terrible Como si no te lavaras la boca Una vez a mi Se me olvidó mi cera Y salí de fiesta Fue el peor error Que pude haber cometido Neta No sabe O sea aparte Ya estaba borracha En ese momento Se sentía como rasgado Por dentro Así ya Mal no Pero era tanta Mis ganas De vivir la fiesta Que la neta Es que No me medí O sea no me medí Pero sorpresa Cuando despierto Al siguiente día No saben No saben De verdad No lo hagan Hagan de cuenta Que de tanta fricción De tanto cantar Bueno yo tenía por dentro No podía ni hablar O sea a tal grado No podía comerme Me arrepentí toda la vida De no cargar mi cera Yo como recomendación Les puedo decir Que no se hagan Adictos a la cera O sea que no se la pongan Todo el tiempo Porque hacen que haga Menos callos su boca No sé si me explican Todos los países Pero bueno voy a dar Voy a explicarlo Con mis propias palabras Entre más dependas De la cera Tu piel va a ser Más sensible Entonces yo dejé De usar la cera En ocasiones Para que mi piel Se fortaleciera Y se adaptara A los alambres Mis revisiones Con el ortodoncista Prácticamente son Cada 15 días Hay veces que Los tratamientos Hacen que vayan Cada mes En mi caso Cada 15 días Me ajustan Mis brackets Te jalan todo Te quitan los alambres Te cambian las ligas Ahí es lo bonito El momento más reconfortante Cuando dicen ¿Qué color Quieres tus ligas? Yo les sugiero Que cuando vayan A hacerse sus ajustes Se tomen un paracetam volantes De su cita Para que haga efecto Mientras están haciendo Y cuando salgan Ya no salgan Con el dolor En algún momento Me llega a tomar cosas Para desinflamar Porque me sentía así O sea De atiburona Lo que descubrí hace poco Es este enjuague Que es buenísimo De verdad Eso nadie me lo había dicho Y de hecho ya se lo preguntó A mi ortodoncista Apenas ayer Antier que fui a revisión Y neta No saben que maravilla Ese enjuague De benzidamina Benzidamina Bendizamina Algo así De todas formas Va a estar apareciendo por aquí Yo lo compré Genérico Me costó 50 pesos Yo hago mis enjuaguitos Así Unos 20 segundos Aproximadamente No lo hagan muchísimo Porque una vez Yo me pasé Dije pues para que haga más efecto Agarro mi enjuague Que me lo he hecho No Casi casi me aventé Como dos minutos Yo creo Y dije Pues para que dure más No Cuando fui almorzar la boca Todavía la lengua Todavía como si estuviera Enflamada Pues esa anestesia Hagan de cuenta Que no podía comer No me sabía nada Me sabía moneda La comida Háganlo como Unos 20 segundos Principalmente en las zonas En donde sientan Incomodidad Y van a ver Que es una cosa Maravillosa Porque anestesia Desinflama Ahora les voy a explicar Un poquito Sobre como es el proceso De mi boca Y aclarar que Todos los tratamientos De ortodoncia Son diferentes Y que el hecho De que yo les explique Que a mi me sacaron Por ejemplo Los dos premolares Pues no quiere decir Que ustedes se los van a sacar Eso ya lo va a determinar Su especialista En mi caso Creo que al segundo mes Me tuvieron que sacar Los premolares Entonces porque No tenía espacio Hagan de cuenta Que mis dientes Acá abajo Estaban como así Pegados así Chiquititos Que tienen que Quitarlos Para que los dientes Tuvieran su propio espacio Y después Jalar mi mordida Hacia atrás Mis colinas Estaban aquí Y me los han estado Jalando hacia atrás Es un dolor Que no tienen una idea Es terrible Hagan de cuenta Que yo no tengo colmillos O sea literal Siento mis colmillos Todo el tiempo sensibles Te acostumbras a eso Y no Ya no hay tanto problema Están jalando los colmillos Y después me van a empezar A jalar los cuatro dientes Para atrás Ah porque estos ya se alinearon Ya no se ven como antes Que se veían así Miren Y pues mis dientes de arriba Solamente estaban como Encontrados Los de aquí Para mi los braquetes Se ven lindos Y acostúmbrense Y que no les de pena Y no pasa nada O sea Simplemente estás en tratamiento Por estética O por salud O por lo que tú quieras Y ya O sea no le pongan No le pongan más sentido A las cosas Yo sinceramente Me siento feliz Con mi tratamiento De ortodoncia Si les puedo decir Que los primeros meses Son durísimos Y que estuve a nada De De decir Ya No quiero O sea Cuando me sacan Los premolares Bueno Con su herencia De mi Es la serie De premolares Y no puedo hablar Niada Siento que lo he hecho Como así Siento que la lengua Se me está punzando Así Me dijeron que me comiera Para eso de hielo Pero no Saben No me sabe nada Pues la anestesia Ay no Me estoy acordando De la anestesia Cuando me empieza A poner la inyección De la anestesia No sé si era Demasiada la tensión Que tenía Ah porque yo llego Yo llego con mi Especialista Y lo único que hago Es cerrar mis ojos Y ya O sea lo que me tienen que hacer Es que me lo haga Yo no me dedico A ver Entonces Que me pone Cuando me brusaba De la anestesia Yo creo que era Tanta mi tensión Como me empezaba A hacer así Los cachetos Y tras Que me metió Una cachetada Y así literal Me metió Una cachetada Y yo ¿Por qué? ¿Por qué la violencia? Y me cacheté horrible Mal Y luego del otro lado Díganme metió Mi cachetada Así como les digo Me jalo el cachete Y me lo empezó A hacer así Y tras Y yo Cuando me sacaron Los premolares Sentí incomodidad Solamente sentí Un poquito de dolor De un lado A la hora de la anestesia Y ya Pero no puedo decir Que ay Que dolor No Ya saben que te mandan A tomar nieve Cosas frías Para desinflamar Que no comas grasas Etcétera Pero la neta Es que no la sufrí tanto El problema fue Que me salieron Estas llagas Que ahorita se me olvidó El nombre Como úlcera En todo esto Pero horribles Esas que se te ponen blancas Tanta era mi desesperación Que agarré limón Agua Bicarbonato Y sal Hice una mezcla Y me la puse así No saben No saben Fue un dolor Como de 5 segundos Así Intenso Así Me puse a llorar En el baño Pero al siguiente día Como Porque creo que esto mismo Hace que queme Tus paredes O tus células O no sé como le quieran llamar Tu piel Entonces pues Pierde la sensibilidad A mi puedo decir Que eso fue lo que me ayudó Compré varias cosas Para anestesiar Y nada me sirvió Pero Si para Para quitar las aftas Para mi fue el remedio Que más me ayudó Duele Como no tienen una idea Eso si No se los voy a negar Duele terrible Pero yo ya era Tanta mi desesperación Porque no pude comer Como en 3 días Porque aparte Las aftas No se te desaparecen Así de que Ah ya te salió Te echas un líquido Y ya No O sea Te duran Como 3-4 días Así De que no puedes comer De que no puedes pasar nada De que nada más Puro líquido Y yo eso lo tenía Como O sea no O sea luego Lo peor O sea me quitaron Los premulares Tenía la herida Tenía las aftas aquí Y luego no podía comer nada O sea No Yo estaba que así O sea y no fue el dolor Ni siquiera de la extracción Lo que vino Fue el dolor después Pero yo no sé A que se deban las aftas Mi ortodoncista dice Que son Porque es baja de defensas Que no tenían nada que ver Con la extracción Le creo Pero pues está duro Que te salgan Babies Con eso terminamos este video Esta es la primera parte De mi tratamiento Yo creo que voy a dividirlo en 3 La segunda parte va a salir Al año de mi tratamiento Para que vean Cuáles han sido mis avances Y el último video Pues al finalizar mi tratamiento No quiero aburrirlos Pero si les quiero contar Todas mis experiencias Todos mis consejos Porque sé que les van a ayudar Y si no Pues seguramente se van a reír Con todo lo que me sucedió No se les olvide De seguirme en mis redes sociales Arroba Damián DGC Por favor suscríbanse a este canal Piquen en la campanita Para que les llegue el alerta Cuando yo subo un nuevo video Y pues por favor suscríbanse Neta que me hacen así Un super favor Esperemos pronto ya estar en Colombia Nos vemos también en Veracruz Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Y vean estos dos videos Que están apareciendo por aquí abajito Bye